Yo hace como 10 años, 12 creo, invertí, después de toda esta conversación en la idea y preguntarle a doctores y, bueno, a investigadores, invertí en una empresa llamada Protein Design Labs Incorporated, PDI, ahí dice Lucas. Nuevamente, por razones que no tienen nada que ver con la finanza, simplemente con una experiencia de vida que he traumado y comencé a pensar que el abrir la gente con un cuchillo es lo mismo que las trepanaciones craneanas de hace 1500 años. Yo estoy seguro que cuando la gente en el futuro vea la historia nuestra, va a decir, qué salvaje es esto, compadre. Tiene que haber una mejor manera. Entonces, es así como llego a esa idea. ¿Cuál es su visión respecto de la diversificación versus las carteras concentradas? Que si le preguntas a los profesores de universidad, te van a hablar de diversificación. Y si le preguntas a un gerente de inversiones, yo he sido los dos, soy profesor de universidad y he sido gerente de inversiones, te va a decir, mire, ilustre, ¿ya? Uno nunca tiene en la cartera más activos que los que puedes monitorear. Entonces, si tú me dices que va a tener 100 activos porque estás más diversificado, yo te digo que eres un tonto, pues maestrito. Uno tiene activos y tiene que poder tomar la decisión de si lo saco y lo reemplazo para algo, con otra cosa. Y para eso hay que poder monitorearlos. Además, la estadística te dice que el grado de diversificación, voy a hablar de dos cosas que parecen opuestas, pero no lo son. Teniendo ocho o nueve activos distintos, es decir, no como casarse con su hermano, o sea, ocho cosas más o menos distintas, estás razonablemente diversificado y puedes monitorear. Lo otro es, tú puedes tener 100 activos y en épocas de crisis las correlaciones se mueven a uno, es decir, todas se mueven igual. Si bien es cierto, parecen diversificadas en épocas normales, en épocas de crisis todas están tratando de salir por la misma puerta. Entonces, todo ese esfuerzo de diversificación, que uno lo hace fundamentalmente para los momentos malos, no sirve. Porque en momentos de crisis extrema la gente arranca y lo que aparentemente era diversificado no lo es. Entonces, mi conclusión de muchos años ya es tener un número de activos, ojalá que no sean repetitivos, y que sea un número lo suficientemente pequeño para que lo pueda monitorear y con eso uno anda feliz. Ahora, tú le dices a un profesor universitario le puede dar un infarto, así que... Pero es la recomendación de un profesional, sí. Claro, perfecto. En esa línea, el rol del beta. ¿El beta es un concepto que se habla mucho? Ninguno. Ninguno. ¿Qué? ¿El beta... Sí, que si lo puede explicar para las personas que no conocen ese concepto. Sí. El KPM, que es un modelo simplista, y por eso le gusta a los profesores universitarios, porque es tan simple y es muy fácil de entender. Dice que el riesgo que hay en una... realmente en cualquier activo, pero voy a referirme a una acción, depende fundamentalmente del riesgo de mercado y nada más. Un valor. Y ese coeficiente se llama beta. Para ponerlo en simple, te dice, mira, el rendimiento que tú vas a obtener es una especie de tasa libre de riesgo más una compensación por cómo se relaciona tu acción con el mercado. Y eso se llama beta. No quiero ser técnico, pero es una covarianza entre el activo y el mercado sobre una varianza. Eso realmente aburre a todo el mundo. ¿Para qué sirve? Ahora te voy a hablar como gerente de inversión. Para nada. Y no sirve para nada por una simple razón. Y esto los economistas lo saben, pero lo siguen enseñando por razones. Yo antes tenía mucho más pelo y era más oscuro, pero cada vez que escucho beta, me entran movimientos incontrolables en el cuerpo. Y no sirve para nada porque los betas no son estables. Claro. Yo hice un ejercicio que muestro en clase de una empresa inmensa, IBM, y calculé el beta usando tres años de datos semanales, como lo hace Bloomberg, terminándolo en el 2017. Y salía 0.7. Perdón, salía 1. Y haciendo lo mismo, pero terminando en el 2014, es decir, tres años antes, salía 0.7. Es decir, ese beta había cambiado 50% en una empresa inmensa en tan poquito tiempo. Entonces, si tú haces un portafolio usando Markovits y basándote en ese tipo de cosas, no sirve para nada. Son muy volátiles, por si acaso. El beta es bonito, fácil de explicar, bonito para los exámenes, pero no sirve para nada, por si acaso. Concuerdo. Si es por cierto, un número que complejiza, es un dato más, que complejiza la toma de decisiones. Y cambia en un periodo corto de tiempo, cambia mucho, porque por último, si fuera un número del cual yo podría depender, pero no vaya a ser que yo calculo el beta y sale 1.8, y cuando lo pongo en la cartera dos semanas después ya vamos en 1.2, un desastre. Los betas son volátiles. La gente que maneja portafolios lo tiene clarísimo, por si acaso. Perfecto. Vayamos a estrategias de inversión. ¿Qué estrategias de inversión personalmente le gustan? Y le voy a preguntar por varias para que me dé su opinión de varias. A mí me gusta top down. Es decir, a mí me gusta la industria primero. Y de ahí pienso en qué. Por ejemplo, yo tengo seis hijos, tres varones y tres niñas. Y los tres varones, igual que yo, a veces caminamos idos, como si estuviéramos en otro planeta y mi señora se molesta con los niños y conmigo. Entonces, cuando yo estoy caminando, pensando en por qué vuelan los mosquitos, ando pensando, bueno, en qué industria va a dar. Te pongo un ejemplo. Hoy día, por demografía, hay más gente vieja que hace 40 años. Proporcionalmente en la población es mucho más que antes. Eso es malo para algunas cosas, pero bueno para la que te voy a contar. Entonces yo digo, perfecto, ¿hay más viejos que antes? Sí. Antes la esperanza se vivía a 60. Hoy día la esperanza se vivía a 85 para los hombres, 87 para las mujeres en Chile. Entonces la gente está viviendo más. De los que están viviendo más, hay algunos que tienen lucas. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué se me ocurre como negocio? Yo todavía no sé ninguna acción. Se me ocurre quizás poner esos hoteles, ¿ya? Porque acá te vas a dar cuenta que soy gringo, ¿ya? Es muy común en los norteamericanos poner a los viejos, al padre o a la madre, ya con edad avanzada, en hospicios, es horroroso. Pero yo estoy pensando en instituciones donde son cinco estrellas, con doctores, con enfermeras y que puedan tener una vida digna donde el costo pueda ser cinco mil dólares, no es para todos, ¿ya? Entonces, una vez que tengo la idea de lo que quiero, la siguiente pregunta que me hago es, ¿habrá empresas que trancen en bolsa en algún lado en el mundo que estén haciendo esto? Sí. Ok, ¿cuántas hay? Cuatro. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Escojo la mejor de las cuatro o le tiro a todas? Muchas veces le tiro a todas, ¿ya? Y tres le va mal y una le va muy bien y estamos listos. Entonces, mi manera de invertir, que no es la única por si acaso, es yo parto con la idea y de ahí sale la empresa, no al revés. Yo, porque es bien importante la pregunta, mucha gente pregunta, ¿te gusta Latam, por ejemplo? Yo creo que es una pregunta tonta, ¿ya? Yo no pregunto si me gusta una acción o no, yo pregunto es, ¿en qué voy a invertir mis lucas? Y de ahí veo todas las acciones compitiendo por mis lucas. Entonces, de una manera, quizás porque soy disléxico, pienso al revés. Entonces, en vez de comenzar con la acción y preguntar si sí o no, yo pregunto, ¿tengo tantas lucas para invertir? ¿En dónde? Y ahí, por eso le digo, el enfoque que le gusta mucho a la gente es el bottom up, que es parte de la acción. Y ahí preguntas sí o no, si es no, buscas otra y así sucesivamente. A mí no me gusta eso, yo prefiero partir de la idea y de ahí llegar a la acción. Perfecto. ¿Qué otras ideas le gustan? Porque esa idea es muy buena, ¿eh? ¿Qué otras ideas le gustan? La otra que me gusta y que ya ha dado mucha plata es, yo he tenido la mala suerte de tener amigos y un hermano, inclusive, que murieron de cáncer. Y, por supuesto, eso es de trauma. Entonces, me pongo a pensar, ¿cómo está la medicina? Hoy día es como cavernícola, maestro. Yo sospecho que de acá a 100 años, si tú le dices que a la gente la operaban con un cuchillo y la abrían, eso va a sonar como cavernícola. Entonces, ahí comienza mi idea, digo, bueno, ¿habrá alguna forma de combatir esta cosa sin que te radien y sin que te abra? Y la respuesta es, esto lo aprendí, por supuesto, porque primero las preguntas, y de ahí vas cayendo, ¿no? La respuesta es anticuerpos monoclonales, que es, la gente, para ver si un producto va a atacar una célula cancerígena, por ejemplo, sin atacar nada más, ¿no? A diferencia de la radiación que te mata primero y después, te mata a ti primero y después al cáncer. ¿Ya? La pregunta es, ¿habrá algún compuesto químico que ataque las células cancerígenas nada más? Entonces, la pregunta es, ¿cómo pruebas? No lo puedes probar en personas por obvias razones, porque si están mal, los matas, ¿no? Antes. Entonces, ellos dicen, bueno, hay sistemas que son rápidos. Los sistemas que son rápidos son individuos, animales, que nacen y mueren en poquito tiempo. La mosca, por ejemplo, que en un día completa su ciclo completo de nacer y morir. Los ratones. Es más que un día, pero mucho menos que 85 años de un ser humano. Y una vez que la droga funciona en eso, no es tan simple llevarlo al ser humano, porque somos distintos. Entonces, la pregunta es, ¿esa transformación que hay, es la transformación que se hace con lo que te acabo de decir, con anticuerpos monoclonales? Yo hace como 10 años, 12 creo, invertí, después de toda esta conversación y la idea y preguntarle a doctores y, bueno, investigadores, invertí en una empresa que se llama Protein Design Labs Incorporated, PDI. Ahí dicen Lucas. Nuevamente, por razones que no tienen nada que ver con la finanza, simplemente con una experiencia de vida que he traumado y comencé a pensar que el abrir la gente con un cuchillo es lo mismo que las trepanaciones cranianas de hace 1500 años. Yo estoy seguro que cuando la gente en el futuro vea la historia nuestra, va a decir, qué salvaje es esto, compadre. Tiene que haber una mejor manera. Entonces, es así como llego a esa idea.